No, 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 no. esta la casa esta la casa y esta la casa ya esta quedando mal ya se esta haciendo mal porque esta quedando mal esta grande es grande es grande es grande es la casilla del globo pero no lo veo oye ya lo mató ya lo mató la descomprensión la descomprensión no se soltó que no había cabececido y no iba a cabececir que no iba a cabecir que no iba a cabecir no iba a cabecir y no va a cabecir el hijo de puta que es jugador de futbol no pero es el mismo que nos robó la primera vez es el mismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!